Perdóname por no poderme controlar Si ahora lo que quiero es tu felicidad Si me lo pides de tu lado me puedo alejar Pero no quiero ser tu amigo nada más No sé de cuando te adheñaste de mi ser Que ni un momento te quiero dejar de ver Tienes tu dueño y ya nada puedo hacer Solo te pido que me prestes tu querer Préstame el corazón solo al momento Y cuéntate darás cuánto te quiero Préstame el corazón no tengas miedo Que si un día te arrepientes te lo devuelvo Y es que te quiero tanto chiquitita Y sigue sonando extremo norte la furia potosina No sé de cuando te adheñaste de mi ser Que ni un momento te quiero dejar de ver Tienes tu dueño y ya nada puedo hacer Solo te pido que me prestes tu querer Préstame el corazón Préstame el corazón solo un momento Préstame el corazón Mi cuenta te darás cuánto te quiero Préstame el corazón no tengas miedo Si un día te arrepientes te lo devuelvo Préstame el corazón solo un momento Préstame el corazón solo un momento Y cuéntate darás cuánto te quiero Préstame el corazón no tengas miedo Si un día te arrepientes te lo devuelvo Préstame el corazón no tengas miedo Préstame el corazón no tengas miedo Préstame el corazón no tengas miedo Préstame el corazón no tengas miedo